Bueno Manuel, una reunión que acaba de terminar, algo típica para el Frente para la Victoria. No, sí, creo que una reunión atípica, bueno, porque se venía dando que nunca habíamos perdido, bueno, nos tocó que la ciudadanía elija otra fuerza política y bueno, creo que sí, pero bueno, se demostró nuevamente creo desde el Consejo, como se viene trabajando en el Consejo, con gran responsabilidad y con un gran toque amistoso entre las partes. Hemos tenido la visita de Javier, en que cada uno de los bloques lo ha saludado, yo he pedido la palabra como representante del bloque del Frente para la Victoria, para saludarlo como compañero de concejal, que hemos compartido dos años con muchas diferencias, a veces y con otras coincidencias, pero bueno, planteando que el Frente para la Victoria, ahora desde otro lugar a partir del 10 de diciembre, de una oposición, obviamente va a acompañar, como siempre hemos prorrogado, todo avance que sea para la ciudad, entonces dejar en claro que vamos a acompañar todo lo que sea avance, porque todo lo que traiga avance seguro que va a ser algo mejor para la ciudadanía, y siempre del Frente para la Victoria lo que se prorroga es eso, continuar acrecentando los derechos de los ciudadanos, y creemos que por eso vamos a velar. Hoy desde el bloque presentaron un proyecto de ordenanza. Sí, se presentó un nuevo proyecto de ordenanza, que es referente a las habilitaciones de las empresas, habilitaciones y ampliaciones en todo lo que sea empresas, parques industriales, zonas industriales, para que también sea informado el consejo cuando se radican estas, y poder saber desde el consejo, como vos del pueblo, poder manifestar ante cualquier tipo de circunstancia, poder manifestar y también informarle al ejecutivo la opinión del consejo. Y aprovechamos para preguntarte, si bien Carlos ya habló en la semana, un poco más frío, un poco más pensado todo, ¿qué análisis se puede hacer de lo que sucedió el domingo? No, bueno, el análisis creo que es simple, la sociedad luego de 6 periodos ha decidido un cambio, pero es un cambio que fue muy ajustado, porque fue por 100 votos, entonces se va con un 42%, más del 42% de votos, entonces, bueno, pero bueno, somos respetuosos de la democracia, como siempre lo hemos manifestado cuando ha tocado ganar, siempre se ha ido a favor de la democracia, en este momento también el intendente nos hace saber a toda la agrupación que, bueno, hay que seguir trabajando, seguramente se está haciendo una lectura de las circunstancias en las que se dieron, pero sí, jamás ser un palo en la rueda para la continuidad de los avances que tanto ha hecho nuestro intendente, el doctor Juan Carlos Caló, a lo largo de este tiempo, con todo lo que ha hecho para nuestra ciudad, creo yo que es el político herense más importante que va a ser en la historia, porque ha dejado una marca y una huella más que importante, y bueno, creemos que hay que hacer la lectura de que el pueblo, casi en un cabeza a cabeza, ha decidido este cambio, que lo respetamos como corresponde. ¡Gracias!